Bueno, ya estamos en el mundo del séptimo arte y Julito está por aquí con nosotros para acompañarnos y contarnos de todo lo que traemos, ¿verdad?, en el mundo del cine. Claro que sí, ¿cómo estás, Julito? Bienvenido. Muy bien, Wanda, muy bien. Buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes. Les informo que Johnny Depp dijo que ni que le den 300 millones de dólares volvería a Piratas del Caribe, pero al parecer esto no es lo que quiere Disney. Pero, pero, pero Johnny Depp es un personaje emblemático de esa serie. Y eso es precisamente lo que quieren todos sus fans, que regrese al mundo del mar. El pirata Jack Sparrow. Exacto, es un emblema en esta película y esto fue lo que hizo Disney, a ver si logra reconciliarse con Johnny Depp. Vamos a ver si la pega. Veamos, ojalá. Espérate, vamos a hacerlo otra vez ahí. Veamos. Dale. Tras ganar el juicio contra su ex esposa y empezar a retomar su carrera, la imagen del famoso pirata con el rostro de Depp fue proyectada en el castillo principal de Disneyland, París, lo cual generó revuelo entre sus seguidores debido a que desde el 2018 no se hacía en ninguno de los parques, año en el que anunciaron la salida del intérprete de la empresa. Aunque puede ser solo una coincidencia, ya que Depp declaró que no volvería a interpretar a Sparrow en ninguna circunstancia. Los seguidores de la franquicia tienen una esperanza de que esto pueda ser una señal del regreso del aclamado personaje. Luego de tres semanas de filmación, los realizadores de una hermosa coincidencia concluyeron en El País el rodaje del largometraje. El director, Hans García, dijo, En esta oportunidad apostamos por un drama romántico que nos invita a darnos segundas oportunidades y persistir en los planes y proyectos de superación personal. Es una película hermosa fotográficamente hablando, así como en arte, música y locaciones, aseguró el director. El filme, una producción de Hannah Fields, se rodó en las afueras de Santo Domingo, donde se retratan las bellezas naturales de la zona. En este drama, y gran parte de la trama, se desarrolla en Orquídeas Raquel, un orquidiario e invernadero que aporta maravillosos escenarios naturales que llenan de color y romanticismo la película. Es más que un honor para la República Dominicana servir como locación para grandes proyectos internacionales, como lo es una hermosa coincidencia. ¿Qué opinas, Amanda, de esto? Bueno, no, me parece espectacular y la verdad es que está muy interesante todo lo que va pasando en el mundo del séptimo arte, pero la verdad es que hay otras noticias que tenemos que hablar precisamente de cine, por eso yo quiero que te quedes aquí conmigo, nos vamos a la pausa comercial y hablamos un poquito de Johnny Depp, porque es de Amber Heard que vamos a hablar y de otras cosas más, no se nos vayan.